¡Hey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia. Hoy voy a hacerles el haul de lo que acabo de traer hace rato en el vlog. Me fui a Goodwill Outlet, que es Goodwill que le venden a uno por libra. Si escuchan un ruidito en la parte de atrás, como ña, 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 algo así, no es David rocanroleando. David está haciendo una custom piece, una pieza especial que está adaptando para poder utilizarla dentro de la regadera de nuestro carro de viaje. Entonces, si escuchan ese ruidito, es David, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Hoy realmente no encontré, creo que no encontré absolutamente nada para la reventa. ¿Pero qué creen? Que encontré muchos, pero muchos pantalones de mezclilla para Sammy. Y vengo súper fascinada con ello. Algunos de ellos, miren, déjenles explico cómo está Sammy. Sammy es un niño chiquito, pero desde bebé él es bastante grueso. Y no está así como que, oh, gordo, desbordado, no. Pero desde que nació era un niño muy grande y hasta el día de hoy para su edad es un niño pues bastante con cuerpo grande. No es así, ya ven que hay otros niños más delgaditos. Sammy, para nada es así. ¿Qué, mi amor? ¿Listo? Ya le quedó la pieza a David. ¿Se las quieres enseñar? Felicidades. Bueno, entonces les comentaba, encontré pantalones porque por lo general le estaba comprando a Sammy pantalones alrededor de cada seis meses. Y lo que pasa es que, ya saben, los niños no paran de crecer y encontré muchísimos. Y lo que planeo hacer es que, como saben, ya ahí la llevo enseñándome a trabajar con la máquina de coser. Encontré estos, Samuel ahorita está a punto de cumplir seis años y encontré muchos del tamaño ocho. Están un poco más largos, obviamente, de lo que él está, porque les digo, pues aún es chaparrito él. Encontré este de la marca Polo Jeans, Ralph Lauren, tamaño ocho. Y lo único que yo voy a hacer es que, obviamente, pues le voy a costurar, le voy a cortar, le voy a mover esto más hacia arriba, la orilla. Y listo, va a tener pantaloncito Sammy. Este no trae adentro lo que por lo general la ropa de niños trae, que es aquí adentro como un estilo resorte. No sé si los han mirado, que esos pantalones me encantan o esos shorts de niño y de niña. Pero ahorita Sammy ya está como que en el más grande y ya no le están quedando ni de las piernas. Entonces, ya le había comentado a David, si no encontraba ropa, me iba a ir pues ya a la tienda normal. Aunque el otro día que les digo que fui a Ross, la encontré muy, pero muy vacía. Este es el resorte del que hablo. Vean, y me encanta de verdad, porque pues no tienen que traer un cintito por la parte de afuera, sino que, vean, es un resorte que tiene estos agujeritos y aquí tienen un botón que está pegado al pantalón y ya el resorte uno lo va recorriendo, lo puede hacer el pantalón más grande o jala el resorte uno y se hace más pequeño el pantalón. O sea, como que les ajusta más en la cintura. Este es otro también. Déjenme ver. Este creo que no viene así como con marca. Dice 14 regular. Y como pueden ver también está... Ah, no, sí es. Aquí está, es de la marca Wrangler. Igual le voy a hacer exactamente lo mismo, pero como pueden ver tiene la cintura bastante grande. Lo único que pues yo les voy a ir cortando en la parte de abajo. Y eventualmente, pues ya Sammy, conforme vaya creciendo más, los puede ir utilizando de shorts hasta que los deje. Este va a ser de la marca Cat & Jack, en tamaño 8. Me encontré muchísimos, en verdad. Y yo encantada. Este es de la marca Gap Kids. Uno de ellos creo que viene, este es, es el que viene dañado de las rodillas. Pero les digo, para nada me molesta porque las personas que costuran, yo apenas estoy viendo videos, ya costuré uno de mis vestidos y me quedó súper bien. Lo único que uno hace es que corta, pues voy a cortar esta área y enseguida se, esta pieza, que es la que tiene el acabado, la voy a recorrer para arriba y quedan como shorts. Y pues es muy normal que los niños y las niñas se desgasten los pantalones de esa área, pues porque siempre andan tirados en el piso. No sé qué tanto buscan allá abajo, pero ellos andan ahí. Este es de la marca Levi's. Dice Denison from Levi's. Dice Denison, de la marca Levi's. Y este viene, igual este trae, miren el resortito ese que les comento. Este viene en 7. Entonces, por lo general, ay, 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 este ya que lo estoy viendo aquí en casa, no se me hace muy grande. Pero no pasa nada, por lo general, este, si no le llega a quedar algo a Sammy, pues se lo voy brincando a los niños de Abby. Y pues súper, súper bien. Y me encontré la cosita más adorable. Yo ya no tengo niñas, pero mi hermano Biri, mi cuñada Biri, sí, saben que tienen una nena. Y que la veo. Les digo, había como un contenedor repleto de mucha ropa de mezclilla. No me podía acordar el nombre yo, de mezclilla. Y este es de la marca Genuine Kids from Oshkosh. Es de 18 meses, pero como ya saben también, mi sobrinita no está así chiquita, está grandota. Vean esto, como dicen, qué monada. Está. Entonces se lo compré para la niña de mi hermano Viro y de mi cuñada Biri. Está preciosa esta cosita pequeñita. Y al parecer, a ver, sí, es como una chaquetita. Entonces ojalá que para el invierno le quede. Y si no, pues a lo mejor mi cuñada Biri le puede cortar las manguitas y lo hace como una blusita. Me fascinó en cuanto lo vi, dije, wow, lo tengo que tener para ella. Esto es nada más un listón que va alrededor. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Para Dania me encontré esta pieza. A Dania le encanta en el tiempo de frío andar toda arropada. Y esto le viene de maravilla. Es como para cuando se despierta uno y anda nada más alrededor de su casa. Que les digo, a Dania le encanta vivir en estas cosas durante el invierno. Este es de la marca M & Elfie. Y otra cosa, está súper suavecita, suavecita la tela. Entonces me lo encontré así solo. Y al rato caminando me encontré esta pieza. Y esta no la trae con ella. Es esto que se le amarra alrededor de la cintura. Entonces, bazinga, ya encontré el set. Ahí está eso. Para mí, yo me encontré una falda que planeo convertir en vestido. En color rojo. Me gustó muchísimo la tela. La voy a arrimar un poquito más para que vean. Es una tela como bastante resistente. Se siente pesada la tela. Me gustó mucho. Se siente muy fuerte la calidad. Dejen, veo. Ah, y la marca es Cactus Flower. Flor de cactus. ¡Ay! Hermosa. Pero picosa. Es broma. La planeo hacer en un vestido. Se me figura como estilo vaquero, como western. El corte. Y todos estos pliegues. Pero me gustó muchísimo para vestido. Entonces, vestido. Dania ya está agarrando algo. Lo próximo que me encontré fueron otros pantalones. Y creo que estos. Dejen, veo. Estos también vienen en tamaño 14. Pero igual les comento que trae esto. Que es el resortito que me encanta para la ropa de los niños. Entonces, estos igual se los voy a ajustar a Sammy. De verdad, oigan, me fue súper bien. Para Dania me encontré unos shorts en... También en mezclilla. De la marca Canyon River Blues. Este, y This is Skinny. Entonces, unos shorts para Dania. Que por lo general... ¡Hola, amigos! ¡Sammy los quiere saludar! ¡Tú! ¿Tú? ¡Tu amigo Samuel! Ah, tu amigo Samuel, les dice. Ok, siéntate ahí, Sammy, para que veas. Porque créanme, Dania aquí está sentada. Y acá está Samuel. Vamos a estar con los ojos como... Viendo a ver qué les traje. Por pies. Como moscas, dice Dania. Este es de la marca Gap. Loose Fit. Viene en tamaño 8. Igual viene con lo que les comento. El resortito. En verdad, oigan, pura mezclilla que me encontré hoy. Para Dania me encontré unos pantaloncitos, como unos sweats que vienen de Victoria's Secret de la marca Pink. Y son nada más como para andar alrededor de casa. Son como para andar alrededor de casa. Lo que sí les comento, no trae aquí la cintilla. Pero ese no es ningún problema, pues porque yo ya tengo unas aquí en casa. Igual, ya saben, le ponen un alfiler. Se lo recorren por toda la cintura. Y por el otro lado sale la otra cinta. Y listo. Ya tiene sus pantaloncitos, Dania, para andar aquí alrededor de casa. Hace tiempo también a Dania, le compré una falda que tenía muchos, muchos brillos. Y yo pensé, ok, casi nunca se la veo. Pensé que ya no la quería. Entonces, ¿qué hice? La agarré y la regalé. Después me comentó, mamá, ¿por qué regalaste mi falda? Yo todavía la quería. Y yo, sorry, mi amor. Pensé que ya no la querías. Entonces, después me dijo, ¿me compras otra después? ¿Y qué creen? Que hoy me la encontré de pura chiripada. Este, es una falda que aquí dice Carol's Creations of Arizona. One size. Que, o sea, no trae tallas. Para una talla le debe quedar a todos. Y véanla. Está súper bonita. Tiene lentejuelas. Brilla muchísimo. Aquí, pues no se va a notar tanto, pero... Un poquito, pero no como brilla en el sol. Eh, viene bastante grandecita la cintura. Entonces, lo que planeo hacer es que le voy a abrir yo. Le voy a recorrer el elástico. Lo vuelvo a acomodar. Le vuelvo a cerrar con la máquina. Y listo. Se la voy a dejar del tamaño de su cintura a ñaña. Y ahora sí, ñaña. Este, y les platicaba que muchas veces a Dania le encanta ponerse shorts debajo de las faldas. Y pues ya saben, igual para cuando esté haciendo una maroma o haciendo algo así. Pues, va a estar tapada. Entonces, le vienen de maravilla estas falditas. Y los shorts que me encontré. Y cada vez que voy, y si me encuentro shorts para Dania, me los traigo. Si me encuentro ropa para Samuel, la traigo. Pues porque los niños no paran de crecer. Y hoy me tocó, pues la bendición, la verdad, de que me llegara muchísima ropa de mezclilla. Entonces, pues yo encantada. Les digo, hoy no encontré absolutamente nada para la reventa. Pero, mucha, mucha ropa sí. Y pues los niños encantados. Entonces, el blog de cuando fui y que me encontré estas cosas. Se los voy a estar poniendo previamente a este video. Por si gustan verlo, me acompañan. No les puedo grabar ahí dentro de la tienda. Ahorita, como están las cosas. Y luego, aparte, previamente, ya me habían pedido que, por favor, no grabara dentro del Goodwill Outlet. Por la razón, es porque muchas de las personas que están ahí, no realmente son trabajadores del lugar. Sino que están cumpliendo con servicio a la comunidad. Y bueno, miren, si quieren ver algo. Todavía no he lavado la falda, pero Dania ya está allá en el espejo. Estaba bailando como Timón en Pumba. Ya está moviendo las caderas. Ya se la puso. Si te traje mucho, ahorita te la voy a enseñar. Dices, Sammy, ¿cuándo me va a tocar a mí ver mi ropa? La Dania ya le está echando carrilla. Samuel, ¿también quiere una falda? No, yo no quiero una falda. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a ir a recoger esto, a llevármelo todo a la ropa sucia a lavar. Si escuchaban allá atrás, ¡yaca, yaca, yaca! Se escuchaba así como unas ratas o como unos grillos a toda velocidad. Son las lavadoras que le intercambió a mi hermano Noé. Pero aunque, ¿qué creen? Funcionan de maravilla. Ya, dejan la ropa limpiecita y super feast-feeties. Entonces, yo encantada, aunque suene un ruidajazo, no me interesa. Con que deje todo limpio, yo encantada. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les voy a dejar el vlog, como les comento previamente, este video va a estar. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Y ahora sí, turudú, my friends, turudú. Tududú, turudú, turudú, my friends, turudú. Turudú, les dice Sammy. Vayan al Goodwill Outlet si es que tienen la oportunidad. Vayan con la mente abierta. Mucha gente lo ve como, ¡eh, guácala! No, imagínense. Van a encontrar de todo. Van a encontrar cosas que vienen un poco quebradas. Van a encontrar de todo tipo de cosas. Pero ahí dentro de ese outlet, yo ya me he encontrado máquinas para barrer. Este, me he encontrado, mi hermana se encontró una aspiradora de mano. Y todas, todas. Ella también se encontró una máquina de barrer, creo ahí. Todas, este, valor de 300, 500 dólares. Todavía creo que la Dyson de ella está haciendo retail en, no recuerdo exactamente cuánto. Pero sí, en los cientos de dólares. Entonces, definitivamente vayan. De verdad, busquen un Goodwill Outlet en su ciudad. En su ciudad, simplemente a su Google, en su computadora o en su celular. Pónganle Goodwill Outlet Near Me. O sea, un Goodwill Outlet cerca de mí. Y van a poder dar con uno. Definitivamente vale la pena ir. Todo esto que acaban de ver, yo pagué 15 dólares con algunos centavos. Entonces, espero que hayan disfrutado de este haul. Nos vemos en un próximo video. Y ahora sí, toodol, my friends. Toodol. 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 Toodol.